Y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta Semana Santa, millones de fieles se volcaron para rendir culto al Mesías que hace vibrar sus corazones. No, no es ese. No, tampoco es ese. Sí, es Superman. La película Batman contra Superman batió récords de taquilla, por lo menos hasta que se estrene Capitán América Guerra Civil. Nicaragua es el sexto país más despalado del mundo. Alba Forestal, la empresa del presidente Daniel Ortega, se justificó asegurando que ellos solo recogen los árboles derribados por los colonos españoles, los criollos, los conservadores, los celaístas, los somocistas y los gobiernos neoliberales de la derecha. Fuentes dignas de todo crédito dentro del gobierno aseguran que es inminente una reforma constitucional para cambiarle el nombre al país. De Nicaragua pasará a llamarse Nicar. ¿Por qué es más fácil hacer eso que reforestar las cuencas hídricas y detener el despale? En Estados Unidos, la campaña electoral se estremece por chocantes rumores. Según la prensa sensacionalista, hasta cinco mujeres habrían sostenido relaciones extramatrimoniales con Ted Cruz, el precandidato republicano. Los rumores son chocantes porque cinco mujeres vieron a Ted Cruz y dijeron, me quiero acostar con eso. Eso es solo malo. Eso es solo por la Fundación Bon Intention, organización de caridad basada en el paraíso fiscal de Curazao. Entonces, la revolución no necesita los regalos del imperio, pero sí los de sus vecinos millonarios. Y ahora los dejamos con la compañera Rosario, quien por un momento dejó a un lado sus labores como vocera de Ineter, para brindarnos este reporte especial sobre el estado de la educación. Desde el Ministerio de Educación se nos reporta el inicio del programa de formación de directores y subdirectores de centros educativos del país. Hay 308 docentes de universidades trabajando para coordinar núcleos de formación de directores de todo el país. Esta nota está confusa. No la entiendo. He leído, pero no la entiendo. Creo que no se entiende y voy a pedir que mañana me la reenvíen y estoy insistiendo al Ministerio de Educación que estas notas no pueden seguir siendo enviadas así. No la entiendo absolutamente. No sé cuántos directores o subdirectores se están formando. Yo solo sé que hay 308 docentes de universidades, pero no me dicen dónde se están formando los directores y subdirectores de todo el país. Estamos hablando de 11.000 escuelas. No entiendo la nota y compañeros, compañeras, tenemos que ser responsables en la información que trasladamos. Alguien no va a recibir el bono solidario del mes de abril. Y para finalizar, el comandante Ortega tiene... 28 días de no aparecer en público. La última vez que lo vimos fue en la conmemoración del aniversario de la muerte de Hugo Chávez en Venezuela. Cuando se cumpla el mes, exigimos prueba de vida. Buenas noches.